Hoy me voy a hacer, después de algunas tizas de café, me voy a hacer más bien un agua de canela Esta canela, bueno acá venía en un empaque, la compramos acá, son astillas Les confieso que yo creía que era canela super floja, que no sabía nada, es super, super potente Entonces acá en mi termo grande voy a poner dos astillas de canela Agua caliente, lo dejo soltar por lo menos 5 minutos Hola a todos, soy Manny, bienvenidos a un nuevo video Hoy es lunes 2 de agosto, 12 y media del día, ya va a ser la una de la tarde Y a esta hora me estoy tomando solamente un agua de canela caliente Sé que estoy en pantalón de camiseta, pero no saben el frío que está haciendo, está diluviando en este momento Les voy a mostrar en vivo y en directo La lluvia Hoy teníamos algunos planes en la mañana antes de ponernos a trabajar en el computador Y lleva lloviendo así la verdad todo el día Como estuvimos fuera el fin de semana dejamos la nevera casi vacía Normalmente los que ven los vlogs semanales ya saben esto Pero estamos haciendo mercado los domingos en la tarde Como llegamos tarde dijimos nada, pues vamos mañana El caso es, llegó el día y en moto definitivamente Uno, no creo que nunca quisiera de aposta manejar el moto lloviendo Y menos, o sea ni siquiera es como por mojarme Es como por la seguridad si de por sí poco a poco estoy cogiendo confianza Entonces el día cambió un poquito Pasamos un poco de la mañana trabajando acá Después fuimos a la zona de coworking acá Para no mojarnos tanto y desayunar desde ahí Mientras vamos a hacer mercado Entonces acá les voy a dejar lo que fue eso Vamos a ver Hubo cambio de planes por lo que comenzó a llevar fuerte otra vez Entonces decidimos modificar lo que pensábamos hacer Nos vinimos a trabajar acá a la zona de coworking del hotel Y acá también podemos pedir comida Entonces yo estoy comenzando el día editando Porque no edité tanto el fin de semana De tomar pedí, las dos pedimos lo mismo Una infusión de limonaria y jengibre Y una vez más implantada un poquito diferente Pedimos el, se llama jallumi toast Entonces tostada de jallumi Pero sin tostada jallumi es este queso de asar Que la verdad es espectacular Y vamos a hacer babaganush Que el babaganush lo que es Es un puré de tajina y berenjena Hay esta pequeña ensaladilla Un poquito de tomate Normalmente viene con dos huevos Yo pedí cuatro Pochados Entonces cortemos acá Wow Además los huevos pochados Así que no estén completa Completamente líquidos Sino más bien como melcochudos Qué delicia Entonces desayunar y seguir trabajando Un rato más Antes de poder seguir con las otras tareas Y ahora de hecho No pensaba venir al cuarto A grabar el café de la mañana Pero es que comenzó a llover durísimo Y me vine sin sombrilla Y igual hay que caminar Por lo menos 100 pasos 100 metros No sé Entonces dije bueno Voy a grabar el café de la mañana Mientras baja un poquito la lluvia Vine por un Mi esfero Se le acabó la tinta Ahorita se los muestro Pues no tiene nada que ver Es un olami Está chévere Pero No sé Siento que se le acaba Demasiado rápido la tinta O yo no sé Si yo escribo mucho O qué es la cosa Hoy para comenzar el día Quería compartir con ustedes Un pensamiento Que tuve todo el fin de semana Y ojalá esta lluvia Permita que me oigan Un pensamiento que tuve Todo el fin de semana De varias conversaciones Que tuve con Carmen Y ella decía Hablábamos mucho Como lo agradecidas Que nos sentíamos Por estar en ese lugar No solo de verdad Por tener la super oportunidad De conocer ese tipo de hoteles Porque es algo que nos encanta Y que nos hace felices Cada uno Tendrá sus prioridades En cómo gastar Su tiempo Y sus recursos Pero a mí me enloquece Si yo trabajo para conocer lugares Y comer comida Así moriré feliz Sino en general De estar aquí En Bali Y cómo Cómo no siempre Fue una opción Y esto que voy a hablar No tiene absolutamente Nada que ver Con la parte económica Aunque muchas veces Si ciertas partes De tu vida O de mi vida Voy a hablar Comienzan a hacer click Como que todo Se Cae en su lugar Y es Hace 10 años Por ejemplo Yo pienso Hace 10 años Tenía 23 Tenía 23 años Vivía en Estados Unidos Me acababa de graduar De la universidad Y estaba en un lugar Y durante muchos años De verdad Durante La mayoría De mi vida adulta Definitivamente Desde la adolescencia Estuve en un lugar Como muy nublado Muy Muy negro Definitivamente Yo no sé Si a ustedes les pasa Porque a mí me pasó Como durante 15 años Yo creía en mí Yo veía en mí Mi potencial Yo tenía sueños Grandes Yo quería Cambiar la vida De personas O sea si fuera La de una Yo quería hacer Cosas grandes Pero pasaban los años Y como que No hacía nada Y creía en mis capacidades Pero O sea yo sé Que yo soy inteligente Me gusta estudiar Como que No entiendo por qué Del concepto A la acción Me cuesta tanto O sea ¿Por qué Mi vida se siente Tan estancada? ¿Por qué estoy en trabajos Que odio? ¿Por qué me junto Con personas Que No son correctas Para mí? No lo llamemos Tóxico O si tóxicos Ni siquiera Solo parejas Sino amistades ¿Por qué estoy Dándole tanta prioridad Al alcohol A la fiesta A gastar plata En cosas que no le van A sumar nada A mi vida Entre más hablo Más yo de él Y pasaba el siguiente año Y otra vez Y yo no sé Si a ustedes Les ha pasado Que diez años seguidos Describimos en nuestra libreta Cómo queremos Que sean Nuestras metas Del próximo año Y no hacemos Absolutamente nada Y les digo Durante quince años De mi vida Desde mi adolescencia Donde de verdad Estaba batallando Con mi salud mental Yo quería cosas Y yo sabía Que yo era capaz De hacer cosas Y nada pasaba Y lo que hablamos Mucho Carmen Y yo El fin de semana Porque ella A su vez Y a su manera También vivió eso También quería salir De una realidad En la que estaba Y era como Y sigo acá ¿Por qué? Y las dos Nos dimos cuenta Y puede ser Nuestro caso particular Era porque No le dábamos Acción A las cosas Uno quiere hacer ejercicio Todos los días Pero uno no hace Ni un día Uno quiere comenzar A cambiar de trabajo Pero uno en su tiempo libre No busca Cómo generarle valor A su trabajo O a su crecimiento personal Entonces yo Durante muchos Muchos años Quería un montón De cosas Para mi vida Y lo pensaba Y creía en mí Y afirmaciones Pero de ahí A hacer cosas Yo no hacía Absolutamente Nada Yo quería dejar De tomar Tanto Y seguía tomando Yo quería dejar De fumar Mientras iba A la tienda A comprarme Otra caja De cigarrillos Y aunque La mentalidad positiva Y aunque Atraer las cosas Con la cabeza Y aunque Las afirmaciones Ni aunque La visualización Todo eso Son cosas Muy importantes Si tú Si tú No haces Algo Si no le das Acción A ese cambio Nada va a cambiar Suena bobo Pero te digo Que no es tan bobo Y no es tan fácil Porque yo estuve ahí Por 15 años Pensando Y queriendo Y queriendo leer más Pero no leía más Y queriendo estar rodeada Como de mejores Influencias Pero seguía rodeada De malas influencias Y malas influencias Ni siquiera personas Pero De trago De trasnochar De no darle prioridad A mi salud De tener una mala relación Con la comida Entonces Mi reflexión De este fin de semana Y que me hizo sentir Como guau O sea Le doy tantas gracias A esa primera acción Que tomé Ni sé cuál fue Pero como saben Esto no es de un día a otro Son años Y años Y años De una acción Una acción Una acción Y una acción Y si tú de pronto En ese momento De verdad Y hoy Mejor dicho El café O agua de canela De la mañana Está súper motivacional O por lo menos Era algo que quería Compartir con ustedes Si tú crees Que las cosas No van a cambiar Si van a cambiar Porque hay pequeñas cosas Que solo dependen de ti Sé que hay excepciones Sé que hay realidades Económicas, sociales De violencia familiar De vivir en lugares En donde tú No puedes ser quien eres Yo sé eso Yo sé que hay excepciones Pero de pronto Si hay acciones Que tú puedes comenzar a hacer Tú quieres comenzar A ser más saludable Comienza por tomar agua De verdad Comienza por cosas pequeñas Y vas a ver Entre más fiel eres Con eso que tú quieres Y entre más acción Le das A esos sueños Que tienen Como que De verdad Todo se va Desenvolviendo mucho mejor Yo no sé Cómo voy a hacer Para volver a la zona De coworking Porque aparte Dejé la sombrilla Ya Pero bueno Quería Porque Porque aparte De Ya Ya edité Ya subí videos Ahora me voy a dedicar A estudiar varias horas Teníamos Teníamos varios planes De salir hoy A mostrarles algunas cosas No sé Si se vaya a dar hoy Entonces por ahora Nada Terminarme Acá Mi agua De canela Y ya nos vemos Ahorita Ya son No sé Como las dos y media De la tarde Creo Sigue lloviendo Paró Hace unos segundos No hemos tenido La oportunidad De salir Pero si volvimos Al cuarto Y hoy pedimos Otra vez De Lolas Las dos pedimos Lo mismo El Mexi Bowl De carnitas Con lechuga Sin cebolla Sin chips Bien Esta vez no pedí chips Sin fríjoles Sin arroz Y esto es El sour cream Crema ague Acá mandan Un poco De guacamole Y literal Esta vez Las dos pedimos Lo mismo Mayonesa De chipotle Extra También creo Que al mío Le voy a poner Un poquito Solo para Que sea un poquito Más picante Un poquito De chili flakes Y les confieso Que hoy tengo Mucha hambre No sé por qué Mucha hambre Entonces Listos Para almorzar No se imaginan El frío Que está Haciendo O sea Tengo saco De fleece Y me metí A la cama Y todo Y Me voy a comer Estos Yo no sé Cuándo los van a lanzar O si los lanzaron Y no sé Pero fue No sé si se acuerdan Que me mandaron Como estos Rice Krispies Pero es como El cereal De proteína Entonces Muy muy bajito En carbohidratos De Perfect Keto Es como el típico Rice Krispies treat Pero Keto Y bajito En calorías Entonces Sí Ojalá salgan Ojalá salgan A la venta Porque están Espectaculares Y de hecho Este es el penúltimo Solo nos queda Una más Carmen se robó La mitad Es libre de gluten Es muy bueno Ahí sí compartes ¿No? Ahí sí te gusta Compartir comida Y bueno Y sigue así El día El frío No se imaginan Por ahora Comen esto Son las Cinco de la tarde Y acaba De escampar La primera vez Que se ve el cielo Medio azul En el día Y como para Mover un poquito Las piernas Respirar Aire puro Vamos a ir Caminando acá A una cuadra A Superfood Que Todas las motos Decidieron salir Decidimos ir acá A Superfood Que es este Restaurante Donde fuimos Hace poco Y me armé El bowl Que vi No sé si se acuerdan Que venden Como postres Y galletas Y yo Hoy tengo Un hambre Que no O sea No la puedo Describir Mi nivel de hambre Entonces Quiero comprar Algún postre Aprovechar Y Mostrarles A ustedes Algo más Que mi cara Esta mañana Esta es nuestra calle Acá hay un restaurante Que se llama Alcalin Les confieso Que nosotros Lo vimos Y pensamos Que Pues no Nada especial Pero en Gojek Tiene muy buena Puntuación Entonces Tal vez Algún día Vengamos Y ya Llegamos a Superfood Y les muestro Que Que como Sigue Este fue El que pedí El cheesecake Vegano De cúrcuma Que es Real paleo Vegano Y vegano Y carne Y también pedí Una galleta Keto Con Nuez Del nugal Ya Bebo el menú A ver Si pedimos Algo de tomar Interesante Dice Menos de 2% De azúcar Si No está mal Carmen Me antojó De su Cocovita Y es Es realmente Agua Con gas Con probióticos Y sabor La tuya La tuya La tuya ¿De qué es? ¿Qué es? Limón Y Es el passion fruit De acá Es como una mezcla Entre maracuyá Y granadilla ¿No? Es una cosa rara ¿Y tú ¿Qué pediste De postre? Chocolate Con caramelo De Y yo pedí Esta de agua Con gas Que tiene Jengibre Y cúrcuma Como para ti Y tiene Probióticos Entonces Vamos a probarla En mi mente Y yo iba a comprar Solo una cosa Y no traje la billetera Se lo traje Algo efectivo Entonces estamos pensando Ojalá Me alcance Entonces este es El cheesecake Vegano Y decía Keto, palio Y no sé qué Acá Si se acuerdan El día que vinimos El menú Tiene Diferentes Íconos Que muestran Lo que es Se ve bien Se ve cremoso Sí ¿De qué es? La base No identificó Bien El Queso crema El cream cheese Del cheesecake Me imagino Que es a base De nueces Por lo que es Vegano Pero está muy rico Ahorita lo pruebas Y esta galleta Mira Tiene mucho chocolate Huele 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 Esto en el detrás De cámaras Va a probarla Y de que están hechas Por la textura Creería que es harina De almendra Chocolate Súper amargo No sé Pero está buenísimo Buenísimo Bueno, pues no es un déjà vu Menos mal, estábamos cerca porque Las dos salimos sin billetera Como que, no sé, como estamos acostumbrados Es que sí salimos en moto Salimos sin billetera Entonces, nada, Carmen está Terminando unas cosas del trabajo Yo le dije que venía caminando de vuelta Son como 100 metros en total Es ahí Entonces, doble caminada Después de haber pasado medio día debajo de las cobijas Esta es la calle en la que vivimos Se llama Milagán Y la verdad es muy, muy, muy calmada Muy calmada, muy tranquila La playa queda hacia allá Y hay muchas de estas como callecitas internas Que hay muchos guest houses y villas Guest houses acá en Bali Pues me imagino que en muchas partes del mundo Es una mezcla como entre hotel, hostal Con cocina comunitaria Normalmente si no está buscando hospedaje económico Es la mejor opción Aunque a veces no hay, digamos que tanta privacidad Funciona bastante Y llegó el momento 2 de agosto Abrieron nuestra playa Y se ve Bueno La arena casi es un poco más mojadita Diferente a la que A las otras playas que habíamos Ay, yo no sé Amor, necesito silla como ahí Sí, grisita ¿Dónde compraremos? Claro, porque es que Yo sentarme en el piso Y hoy se ve marroncita Porque llovió Pero este día clínico estaba azul Azul, azul, azul Hoy que ha llovido todo el día Exacto Es que vean Ni se ve nada de lo oscuro que está Pero normalmente el mar es azul, azul, azul Guau Qué felicidad Bueno, yo necesito conseguir esas sillas Sí Para venir a sentarnos Ah, mira Acá es la desembocadura Todo el mundo viene con los perros Y este es el rito que desemboca O sea, que se ve detrás de nuestra casa Necesito esas sillas en mi vida O algún tipo de mantica Por lo menos Si necesitamos, yo creo Guau Final inesperado para este video Ya íbamos rumbo a la casa Yo ya me iba a despedir Les iba a decir chao, chao Y dijimos ¿Cómo será que probamos? Porque en teoría El lockdown Iba hasta hoy No, y porque vimos a esa niña Ah, vimos a esa niña Como con muy pinta de playa ¿Será que va a la playa? Vamos a seguirla Vamos a seguirla Pero, oigan A ver, como digo Como a un metro De donde comienza la arena Hay olas No sé cómo explicar eso ¿Sabes? Como que está bien, bien picado el mar Bien picado Y, en teoría Esta es la hora de sunset Obviamente no va a haber Ningún tipo de atardecer Pero si llega a esta hora Alguito de frente a la casa ¿No? Ahí, a la playa Claro, porque Ajá Como la rutina Guau Pero no Pero tengo emoción Ya, esto era lo único que faltaba Vamos Caminemos un ratico No debería estar tan oscuro Pero de un momento a otro Creo que se va a poner negro Porque ni va a haber Atardecer Y perritos por todas partes Y parecen perros callejeros Pero por lo menos en esta zona La mayoría tienen collares Hola perrito Hola perrito Pero ese no tiene collar Pero el otro amiguito Sí Guau Lo que sí se ve como Pueblo Abandonado Es absolutamente Todos los negocios Sobre la playa Eso De verdad Sí es Solo muy conscientes Que aunque bueno Súper chévere Conocer Bali Y todo vacío De verdad Pues no es No es chévere En general Para la economía local Para la energía Del lugar Ojalá Muy pronto De verdad Pueda volver a abrir Todo Porque Me imagino Que todos los dueños Y personas Que trabajan En estos negocios Sí Créanme que yo sé Lo que es negocio En pandemia Hola perrito Hola perrito Guau ¿Qué tal? La economía de la ciudad ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y